Por 200 puntos es la competencia que veremos a continuación. Ya tenemos a los amarillos en posición. Vemos a Ricardo que se prepara, también a Andrés Gil. Vemos a una Darling que también se perfila para competir. Lisette, Sara y Franklin son los encargados por parte del equipo amarillo. Y si el equipo de seguridad y jueces nos indica que todo está listo, esta competencia por 200 puntos. El puente giratorio para los amarillos inicia en 3, 2, 1. Calle 7. Inicia rápidamente la competencia, un clásico de Calle 7, Panamá. El primero en hacerlo es el señor Mr. Tai. Un hombre que conoce y sabe de cómo mantener el equilibrio dentro del puente giratorio. Vemos entonces que ya el señor Tai está llegando a la parte final. Cuidado con alguna caída. Él tiene bastante control sobre su cuerpo. El señor Tai, listo y preparado ya para llegar entonces al cubo y así tocar la campana para darle la salida a Sara. Oye, saludos para Paola López que tuvo un contacto hace poco con el equipo de producción. Realmente, Paola es una clásica. Dice que siempre nos ve por el dual y que quiere venir a competir. Es que claro que quiere venir a competir acá en Panamá. Sí, el baby de Paola es cierto. Nació ya en su país, pero es panameño. Todos lo sabemos. ¿Qué pasó? Oye, saludos también para el esposo de Paola. Gran amigo por acá que vino un par de ocasiones. Oye, mira este. ¿Qué pasó? Oye, ¿esto qué es? Un circo. ¿Qué fue? Mire, ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice el señor Gio. Ahí está. Ahí está. Se va a caer. Se va a caer. Gio, debe ser mala leche. Debe ser mala sangre, señor. El hombre está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Muy bien por Franklin, que hizo movimientos espectaculares para así poder pasar el puente. Ahí se ríe, pero estaba asustado. Tenía miedo. Casi se cae, pero lo hizo bien Franklin entonces y vemos a la niña Darlene. Ella es pura concentración al abrirle la cara. Ahí está totalmente enfocada en lo que ella quiere, es llegar al otro lado de la piscina. Impresionante la mirada de Darlene, totalmente perdida, pero a la vez concentrada. Muy bien, toca la campana. Ahora le va a dar la salida entonces al señor Andrés Gil. Ahí vemos a Andrés que trata de movilizarse con una mano primero y la otra después. Ahí está, paso a paso, como iría la canción de un piano. ¿Usted se acuerda, señor Gio? Si usted está viejo también. Bien, sigue la competencia. Vemos entonces al señor Andrés tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible. Muy bien por Andrés. Y ahora el equipo amarillo está colocando a todos sus competidores en posición de campana de 5-5. Ahí ella no encontraba la campana. ¿Qué pasó? Se le perdió por allá al señor Andrés Gil desorientado al momento de tocar la campana. Prácticamente dos minutos y sencillo para el equipo amarillo. Y así lograr las cinco campanadas para que la gente se haga una idea. Miren, Mr. Ty, pareciera cuando uno lo ve con esa toma aérea que se está moviendo. Pero no, está en un puente giratorio que realmente es complicado y difícil para cada uno de los competidores. También el equipo amarillo me parece que se cura en salud poniendo a varios competidores que tienen experiencia. Miren la técnica de Sara. Muy bien por ella. Aunque tiene dificultades, casi cae la gatita en perueta. Conoce las exigencias del circuito y también sabe que cuando hay momentos de presión, la mente tiene que responder de manera tranquila y serena. Para eso, una experta en la materia, la niña Sarita. Aquí vemos el hombre, mírelo. ¡Ahí va para abajo! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Miren, miren. Oye, pero no se puede ni mover. ¿Qué pasó con el señor Franklin? Ahí está. Ahora tiene que seguir adelante. Miren, se la pasa volteando. Se va a caer, ¿eh? Se va a caer. Trata de buscar la manera y la forma el señor Franklin. Oye, se recupera. Sigue adelante. Miren cómo se ríe Génesis por allá. Muerta de la risa. Miren también cómo se ríe él. Pero, ¿está teniendo problemas? No mire para los lados, Franklin. Concéntrese. ¿Qué pasó? Se está cayendo. Ahí. Vemos entonces que está golpeado Franklin. Lo vieron ahí en su espalda. El señor Franklin me parece que tenía un golpe. Toca la campana entonces. Y esta sí viene tranquila. Mirenla. Esta es todo lo contrario a Franklin. Es como un salón de escuela. Si había uno que era desordenado, esta era la que era COD. Miren la cara. Tiene cara de COD. Sí. Y ella se sentaba de la par de adelante y apuntaba todo lo que se portaba mal. Franklin era el primero. Estaba el primerito en la lista. Muy bien. Bastante. Concentrada por allá. Darlin. Mira la profesora. Esa era la profesora de la clase. Muy bien. Ahí están todos los pollitos. Era como una escuela. Lejónido Pérez. Puro personaje. Es lo que hay ahí. Qué barbaridad. Vemos entonces al señor Andrés. Este es el pelión. Este es el pelión del salón. Cómo le gusta pelear con el equipo del otro salón. El salón rojo. Ahí está. Muy bien. Después se retractaba. Después se que él no era. Y todas esas cosas. Esas son cosas que pasan. Dios, para que vean. En la escuela están todas las personalidades que hay en siete. Este era el estudiante aventajado. Sí. Ese que está ahí. Lo vemos entonces en este momento en el circuito. Callado. Tranquilo. No se metía con nadie. Un tipo bastante serio. Que le iba bien en la escuela. Ahí está el señor Tay. Llegando a posición en este preciso instante. Tocando la campana. Y qué decir de la Gatitens. Que le está metiendo velocidad en este momento al circuito. Muy buena competidora. Esa muchacha que siempre se portaban bien. Pero que todo el mundo la quería. ¿Sabe? No son ese tipo de estudiantes. Habrá que los pelotas saliendo de la escuela. Claro. Estamos haciendo una investigación interesante con respecto a los competidores. Y cómo se comportaban en la escuela. Vemos entonces al señor Franklin. ¡Ah! Ya cambió. Claro. El hombre sabe que no podía estar con eso. Porque se podría caer. Pero bueno. Sigue la competencia, Marco. Y esto termina. En la campanada número 15. Exactamente. Ramiro. Llevan 12 los amarillos. Franklin decidió ahora ponerse camiseta. Estaba ahí golpeándose bastante. Se estaba raspando. Y decidió mejor ir con la técnica segura. Ahora sí Franklin sin arriesgar tanto. Atraviesa. Y da una campanada adicional para los amarillos. Tienen 13 hasta este momento. Faltando pasada más. Darling con la oportunidad. Ya han transcurrido 6 minutos. Y 5 segundos de competencia. Y la cantidad de campanadas ha sido bastante numerosa. En comparación a otras competencias. Todos han logrado dar su campanada. Ninguno ha caído. El que ha tenido mayores inconvenientes ha sido Franklin. Pero con inconvenientes y todo. Ha logrado atravesar con bastante velocidad. Este circuito del puente giratorio. Que no es nada fácil. Porque en los extremos tiene piezas giratorias. Que le complican la pasada a los competidores. Pero el equipo amarillo se nota que ha practicado bastante bien. Darling da la penúltima campanada. Y Andrés Gil tiene la última oportunidad para el equipo amarillo. Con esta campanada detendría el reloj. Pero si cae tendría o que salir de la piscina. Para que el próximo compañero tenga la oportunidad. O si se mantiene tendría que ponerse en la parte superior. Nuevamente del puente giratorio para poder seguir avanzando. Pero al parecer lo tienen controlado. El último competidor del equipo amarillo va a detener el tiempo. Es Andrés Gil con esta campanada. A los 7 minutos con un segundo me parece. Que dio esa campanada número 15. Igual vamos a revisar por ahí. Para asegurarnos que sea exactamente ese tiempo que le tomó al equipo amarillo. Cumplir con sus 15 campanadas. Aquí estamos viendo ese último segundo. Efectivamente 7 con 1 para 15 campanadas. El equipo amarillo vamos a conversar por acá con ellos. Luego de esta competencia con el puente giratorio. A ver Terry.